El día que me toque dejar esta vida Me iré convencido que el mundo es así Si al morir no dejo ni un petate viejo No habrá quien se ocupe en hablar mal de mí No estoy inventando, lo que digo es cierto Según es el muerto, así es de la gente la clara expresión Cuando muere un rico dicen ya expiró Cuando muere un pobre con desprecio dicen ya se lo llevó ¿Quién le llora a un pobre? Eso ya no es sincero ¿Quién le llora a un rico? Le llora al dinero El que tiene paga para que lo sientan Cuando yo me muera ni se darán cuenta Pero no me apuran, allá nos juntamos Aunque yo no tenga para comprar llantos en mi novenario Eso que me importa si en el campo santo Cubierto de tierra estaré lo mismo que los millonarios ¿Quién le llora a un pobre? Eso ya no es sincero ¿Quién le llora a un rico? Le llora al dinero El que tiene paga para que lo sientan Cuando yo me muera ni se darán cuenta Pero no me apuran, allá nos juntamos Aunque yo no tenga para comprar llantos en mi novenario Eso que me importa si en el campo santo Cubierto de tierra estaré lo mismo que los millonarios